Que es un pinche león, pero pa' mi que es un pinche gatito Se llama Amor Silvestre Más conocida como Cielito Lindo Ahí va, dice Saludos, mexiches mexicanitos culés Hace tiempo que vengo sufriendo por ti, Cielito Lindo Que no pre la penitas, que hoy vengo a la sonido Simbae Mi amiga Jessica Y si tú me desprecias, te encuentro mi vida Me tiro en el suelo y me has contestado Elgar Ahí va, si tú no me quieres Si tú no me quieres, me voy a morir, ay mira que pinche miedo Si tú no me quieres, me voy a morir, ay mira que pinche miedo Si tú no me quieres, porque si no hubiera más rrrr Y si no hubiera más rrrr Venga, dice un saludo para el amor de mi vida, la famosísima Bien wey, de la penitas, tienes la famosísima wey Parale, y exprima el pato de Chovecla Hace tiempo que vengo sufriendo por ti, Cielito Lindo Dice primo, te ves bien puñal, no, no me veo bien puñal, soy puñal wey Y si tú me desprecias, te encuentro mi vida Me tiro en el suelo y me pongo a llorar Me voy a morir, si tú no me quieres, me voy a morir, Cielito Lindo Me voy a morir, si tú no me quieres, yo me voy a morir, me voy a morir Quiereme, Cielito Lindo, Quiereme, Quiereme Quiereme, cielito lindo, quiereme, quiereme Quiereme, cielito lindo, quiereme, quiereme Suena esa trompeta ahí Quiereme, cielito lindo, quiereme Quiereme, cielito lindo, esto para Venus, para la penita Para el pinche Elgar es todo güey Se llama ternura, no ternurita güey, ok Las cosas como son Aquí vengo a demostrarte que estoy loco Esta para Marquitos Corona también, buenos días Aquí vengo a demostrar Para mi compadrito, el chiquito luco, si quiere la de café Tostado y cola Va que va, como chingazo Para mi caramelo, que hay fans Quiereme, cielito lindo, quiereme Quiereme, quiereme Para el señor Gil García, para Ferencó Para Ibis Ríos, Eva González Venga esa rosa mamacita Hija de la chilindrina Ajá, mi amigo Víctor Estrella, buenos días Y esa rosa tan hermosa A usted le regalaré Quiereme, cielito lindo, quiereme, quiereme Quiereme, cielito lindo, quiereme Ah, tú quieres la salsa de ternura Va, güey No te dije que era la crucia, papá Pero bueno, quiero la de ternura en salsa Ahorita la pongo, como chingazo, güey Ahí va Quiereme, quiereme, quiereme Quiereme, cielito lindo, quiereme Quiereme, cielito lindo, quiereme Quiereme, quiereme Cuando me pongo a pensar, solo observo tu figura Cuando me pongo a pensar, solo observo tu figura Eres tierna, hermosa y pura, por eso te quiero Mándene para Marquitos Corona, buenos días Quiereme, quiereme, quiereme Quiereme, quiereme, quiereme No me ha llegado nada, no me ha llegado nada Jessica, ok Quiereme, cielito lindo, quiereme, quiereme Mi corazón no palpita si no te tengo Si quieres la famosísima, güey Dime, apenitas, dime quién es la famosísima Esta para Martín de Turpetula Para Juanito Rumba Caliente Ahora Quiereme, cielito lindo, quiereme A mi carnalote le he de Andrónica Nícara El Caifón ¡Adiós! Quiereme, cielito lindo, quiereme, quiereme Quiereme, cielito lindo, quiereme Quiereme, cielito lindo, quiereme Desde el fin de la california Y un chico rompo corazones El Caifón Bueno pues hasta ahí llegó la grabación de Este Para mi amigo el Caifán La de cielito lindo Bueno vamos a Déjame Déjame checo por aquí